Muy buenas chicos, soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Pet Simulator 99 Hoy chicos, en este vídeo, en este primer vídeo del día que espero traer, como digo, pues un par o tres hoy Quiero completar ya todas las zonas del nuevo mundo de Tech World No lo quise hacer ayer, puesto que quería grabarlo y enseñarlo en vídeo Así que he pasado toda la noche, he estado sacando un montón de huevos A ver cuántas mascotas Huge de las gratuitas de la Huge Happy Computer puedo conseguir No quiero spoilear, a lo mejor hago vídeo, depende de si consigo más o menos Así que bueno chicos, espero que os encante el vídeo de hoy, como digo, desbloqueando ya todas las zonas Que no he querido hacer, estoy en la 107, así que me quedan pues un montón como podéis comprobar por aquí También tengo que hacer vídeo, que seguramente lo subiré hoy, haciendo los minijuegos Y sobre todo el minijuego que te otorga, digamos, las estrellas de clan Digamos que el nuevo evento de clan que hay aquí es completando salas en uno de los minijuegos En el minijuego The Raid, es una raid que solamente aparece dos veces al día Que puedes hacer solo o con otras personas Y que cada sala que haces, creo que hay cofres, no lo he hecho todavía, o sea, no tengo ni idea Hablo del desconocimiento Pero bueno, hay cofres y digamos que conforme vas avanzando de salas Cada vez es más difícil Entonces te dan más estrellas conforme haces más salas, etc Los clanes ya están por aquí con un montón de estrellas Yo no he conseguido nada porque no lo he hecho todavía Así que bueno, de hecho mi clan Ah mira, mi clan, sí que ha habido gente que ha conseguido alguna estrella Eso está muy bien Pues bueno, se va a intentar, ¿vale? Pero ya os digo que eso lo haré para vídeo porque es que si no voy a perder demasiado tiempo Así que nada chicos, 961 millones ya del clan Casi un billón, una locura Me está encantando la actualización Espero que vosotros también Vamos a comenzar y a seguir Eh, como veis, no tengo mascotas muy poderosas Por eso, pues básicamente pues porque no he avanzado Me he quedado pues en la misma zona Entonces, bueno, miento Miento porque ayer en el directo compré Porque fui a la plaza de Trada y tal Y compré unas mascotas chetas Que no sé si son de la última zona, tal vez, sí Fijaos, de 231 millones De hecho, también he clameado alguna de buzón que me habéis enviado Entonces, sí que es cierto que tengo mascotas chetas De mundos más avanzados O tal vez de la última zona Pero no porque yo haya avanzado Sino porque lo compré Entonces, vamos a ver Eh, me voy a la zona 107 Por cierto, también tengo que traer vídeo De las reliquias shiny Para aquellos que, pues, tengáis pereza Y no queráis buscarla por vosotros mismos Pues seguramente voy a traer vídeo Tal vez incluso venga después de este vídeo Eh, porque sí, es algo que hay que traer pronto, ¿no? Para que la gente lo sepa, pues si no, no sirve de nada Entonces, eso Y no he recolectado ninguna Solamente una Que vi de casualidad Uh, pociones Comprar tres Vale, compramos Uh, mira, poción exótica Nada mal, ¿eh? Vale, chicos Me llevo todas las pociones No, no está mal Eh, ah, sí, también voy subiendo el máster Máster que, por cierto Mira, vamos a coger esto de suerte Máster que, por cierto, también he estado haciendo Sobre todo el de apertura de huevos Que tengo ya, mirad, nivel 62 Esto no es algo que no enseñé ayer tampoco Y como veis, ahí está reclamado Pues bastantes cositas 3% extra de sacar mascotas Eh, de oro Más un bonus de huevo de apertura, creo Eh, bueno, en fin Oye, no está nada mal, ¿eh? Mmm, bastante bien Luego tengo de, bueno, el nivel 10 de aquí Nivel 35 de monedas En fin Tampoco mucho porque, como digo, no he hecho demasiado Eh, vale Lo que sí que tengo es mucho dinero Así que podemos pasar, pues, toda la zona Mira Mira, primer minijuego que encuentro Ojo Minijuego de Oh, es el La ruleta de De los diamantes Que te puede tocar una huge Oh Vale Lo haré en el vídeo de los minijuegos ¿De acuerdo? Vale, en el vídeo de los minijuegos Voy a hacer todos los minijuegos ¿Vale? El nuevo Que creo que hay tres Creo que hay tres minijuegos nuevos No estoy todo seguro Pero diría que sí Entonces, hoy seguramente A veces tendré tres vídeos Seguramente sí, ¿eh? Este Luego el de la reliquia shiny Y luego el de los minijuegos Casi, casi seguro ¿De acuerdo? Ya lo voy comentando Vale, aquí no tenemos nada para recolectar Vamos a seguir pasando Otro cofre de estos de Recompensa semanal Yo voy siempre a la bridge Iba porque es mi favorita Rompe 35 minicofres En la mejor área y te dan TNTs Pfff Pero todas las misiones estas son un poco pochas, ¿no? O sea A ver ¿Quién quiere TNT de esos? O sea No sé, si estás ya en esta zona Yo creo que los TNTs te salen por las orejas Al menos Yo que sé Es que no sé ni cuántos tengo La verdad Pero es que Tengo 870 ¿Tú te dirías que me importa Que me deis TNTs? En absoluto Un poco, un poco F Pero bueno Vale, chicos Continuamos avanzando La verdad que es bastante rápido De hecho voy a hacer una cosa Voy a activar Eh, poción De De monedas Vale De daño también ya que estamos Y voy a activar Eh Pues Bueno Frutas en verdad voy bien, ¿eh? Porque las he puesto antes Pero bueno Vamos a ponerla Vamos a actualizar esto Al máximo Vale, chicos Lo demás está bastante bien Voy a poner 10 de aquí 20 de aquí 20 de aquí Ahí estamos Ok Ahora tiene que ir esto Oye ¿Por qué no va Tío Si tengo las mascotas A nivel de 200 millones No sé Siento como que no farmean muy rápido ¿No? ¿O qué? Mejor es cosa mía, ¿eh? Vale, chicos Nueva zona acuática Esto es algo que yo Dije Bueno, espero que no haya La verdad Porque no me gustan mucho Las zonas acuáticas Pero bueno Sí que hay Nueva zona acuática Eh, poción gratuita Vamos a irnos de aquí 3.500 Nada, chicos Es que me sobra No sé ni cuántas zonas ¿Cuántas áreas son? Son A 124 Vale Zona con un montón De barquitos hundidos Un poco como tropical ¿No? Y tal Oye, ¿verdad? La zona del agua Solo es una zona Ah, bueno Bueno, mira Eso está bien No como en el mundo número 1 Que creo que son 3 o 4 zonas ¿No? Vale, chicos Continuamos Eh Zona número 115 Vamos muy bien, eh Ok, mira Otro upgrade De, por cierto Eh Dropeo La voy a comprar ahora mismo 200.000 diamantitos Muy barato Vamos a comprar esto también Más libros Por Otra cosa que también tengo que hacer Pero yo supongo que lo haré para mañana Si acaso Eh Los libros Tengo que hacer el nuevo tier de libros Todo Todo lo que pueda, ¿vale? O sea Fusionar absolutamente todos mis libros Que tengo, pues bueno Miles y miles y miles de cada Fusionar absolutamente todo esto Para ver cuántos de tier máximo Del nuevo tier consigo Y también lo mismo Pero con las pociones Ah Misión Misión para más adelante Espérate un momento Que estoy volviendo de aquí a la cascada Y me pica curiosidad Si hay algo detrás No, ¿verdad? Es que en el pechimonitor X Pusieron como que salas ocultas Detrás de las cascadas Entonces ya siempre miro Por si acaso Vale Una zona de Eh Pues no sé qué es esto Pues no tengo ni idea La verdad Como de No sé Iba a decir Pero no hay ni idea Una zona Pues es un poco Marrón Vale Y como un portal Para Eh Como acceder rápidamente A la zona 106 Compramos 40.000 Ya tenía ganas De avanzar Tío Desde ayer Porque Sí que es cierto Que estoy abriendo En el primer huevo Y no me importa mucho Porque no Apenas gasto Pero Pero claro Me apetecía ya farmear Un montón de monedas Tranquilamente Coger mascotas Muy poderosas Y eso, ¿no? Y claro Hasta que no grabara este vídeo Pues no podía hacerlo Pero bueno, chicos Ahí estamos Área 118 Bloques como Yo que sé Como de algún mundo futurista ¿No? O algo así Mira, con cristales flotando Está guapo, ¿eh? Me gusta Vale, chicos 85.000 Mira, un cofre Ojo, me lo formé Cofre ese tiene que estar Chetón ¡Eh, espérate! Tío, con razón No me dan nada Estoy con el combo de libros Me cago en la leche, tío Estoy con el peor combo de libros Que podía tener En la historia Vale Ahora sí, hombre Ya decía yo Digo, oye Noto como que, ¿sabes? Claro, es que con ese combo ¿Qué pretendías? Mian Este sí Aquí tengo todos los críticos Tengo de todo Vale, chicos Zona como Un poco del oeste, ¿no? Del oeste pero futurista Es una mezcla un poco rara La verdad Y se puede Ir por aquí Aquí tiene que haber alguna Seguramente alguna Lequia shiny, ¿eh? De hecho esto brilla mucho Vale, aquí no Bueno, tal vez haya alguna por aquí No voy a Usmear demasiado Vale, chicos Zona, sí, sí Es como del oeste The water hole Es como el agujero Del agua ¿What? O algo así, ¿no? O el pozo Del agua No sé, el hole Hole no es como agujero O algo así Ni idea, chicos Vale, me llevo El cofre este Quiero ver Por aquí no hay nada Oye, tío ¿Dónde está el minijuego? Ah, vale El minijuego Bueno, he visto el del spin Pero quiero ver el otro minijuego ¡Uh! Máquina De las creaciones De ítems Esto Esto sirve para craftear Bueno, crear ítems Puedes darle a lo que tú quieras Vale Y lo creas con 15.000 Ostras, qué bueno 20 Uy, esto me interesa mucho Ostras, 7 pociones De tier 9, chaval Celestial, eh Tier celestial Que es el nuevo tier, por cierto El celestial Antes era el superior, el máximo Ahora es celestial Eh Ostras, muy interesante Hombre, con esto podría hacer pociones ¿Le doy yo a qué? A crear Crear Pam ¿Y qué hace? Eh, vale Ah Ostras, ¿en serio, tío? O sea, te consume diamantes Y luego te pide una misión Para hacerlo Uy, no sé No sé si renta, eh, chicos Que a mí dice que esto renta mucho A ver Me dice que rompa 216.000 rompibles En la mejor área De acuerdo Y hasta que no acabe Pues no me deja volver a reclamar otra cosa ¿No? Crear otro ítem Bueno Uy, mira El cofre gigante Tú, que no lo había visto Venid aquí, chavales A fermar estos Ostras, tú me lo desayuno, eh En verdad se nota que tengo un buen equipo de mascotas Ok Me lo llevo todo Ah, quitamos las mascotas de aquí Un millón Pero tengo 22 millones ¿Por qué? Pues porque voy sabradísimo, chicos Vamos muy bien Vale Zona de nieve Me encanta, tío El mundo de Teke He de decirlo Me gusta más que el mundo normal La verdad Todas las cosas más futuristas ¿No? Más steampunk Está guapo, está guapo Vale, chicos Continuamos Nueva zona para reclamar Encantamientos gratuitos A ver qué me dan Tres libros Not bad Vale Y de aquí pasamos Pues ya la Ah, no, iba a decir la última La penúltima zona Área 123 Rompete, por favor Y ahora sí, chicos Última zona ya Área 124 10 millones Mira lo que estoy viendo aquí Una reliquia shiny Pero ya lo haré para vídeo En el siguiente vídeo Lo hago todo, ¿vale? Vale, me llevo Diamantes Lo compramos Oye, tío ¿Dónde está el minijuego? En la última zona, ¿no? Seguramente Vamos a comprarla ya que estamos Última zona, chicos Y efectivamente Aquí está la raid Joder, macho La última zona de todas Vale Última zona Han puesto bandera de imán Vale Y es una zona como Yo que sé Como si Uy, qué guapo Mira, con antenas, tío Como si hubiésemos Colonizado La luna, ¿no? Por cierto Me laguea bastante aquí, ¿eh? Ostras, laguea mucho, tío Vale, pero bueno Sí, ¿no? Como Yo que sé Antenas Y cosas Yo que sé Mira, como Paneles solares y tal Que también se mueve Está guapo, ¿eh? Me gusta esta zona, chicos Vale Y aquí tenemos la raid La famosa raid Que os comenté Esta raid Es la que hay que hacer Para Conseguir estrellas del clan Esto lo comento Porque gente del clan También me ha preguntado Miren, ¿cómo se consiguen estrellas En este evento? Así ¿Vale? Cuando aparece esta raid Que como veis Falta más de 7 horas 7 horas 44 minutos Para que se abra Primero Te puede tocar O esta huge Es una huge exclusiva Que te puede tocar solamente Haciendo esta raid Y luego La glitched cat Por cierto Y luego Pues te dan estrellas Para el propio clan Así que Bueno A ver si consigo ya Pues empezar a hacer Mi primera raid Que como os digo Lo haré para vídeo Esperaré a que se abra ¿Vale? Pero va a ser esta tarde No en serio Guaya, chaval Guaya, de hecho Creo que hoy Tal vez no voy a poder Ni enseñarlo, ¿eh? Claro Hoy a lo mejor No puedo hacer el vídeo De De los Minijuegos Porque Tío Sale muy tarde Bueno, a lo mejor Sí Sí, es posible que sí Pero súper tarde Pero bueno, chicos Ya lo voy a ir haciendo ¿Vale? Entonces Ahora que estoy aquí Farmeando 1,2 billones Ya de monedas Chaval Bueno, de lingotes Mejor dicho Me quedo por aquí Bueno, no Mejor dicho Voy a dejar las mascotas Por aquí Y yo me voy a la zona De los huevos Vale, chicos Todo, absolutamente Todas las zonas Nuevas Las 25 De tech Descubiertas Esto es algo Que tenía que hacer Sí o sí Para vídeo Y ahora Voy a sacar Mascotas Del mejor huevo De todos Directamente De aquí ¡Pam! Se desbloquea todo Que de hecho Por cierto Esperaos Vamos a ver Las mascotas Que hay, ¿vale? Un repasito rápido Por si alguien no las ha visto Que sepáis lo que hay Mirad Como veis En todas Los huevos Como ya comenté De tech Está Tío, me está dando Todos los Todas las recompensas Del farmeo Como veis En todos los huevos Está la mascota Del evento La huge happy computer Que se puede conseguir ¿Vale? En todos los huevos De tech Lo vuelvo a recalcar En el mundo normal No, solamente se puede En el mundo de tech Ahí está Mirad que guapo, ¿eh? ¡Oh, mira la tiger! La huge tiger Es la que se puede conseguir En el spin Esta de aquí Pero en versión huge, claro En el spin este Que os he enseñado de diamantes Que también tengo que hacerlo Para vídeo Muy guapo, ¿eh? La verdad es que está bastante chulo Me gusta Bueno, ahí están Todas las mascotas Simplemente hago una pasadita Para que veáis Que mascotas hay En cada huevo Porque, oye Pues creo que está guay, ¿no? Si no podéis verlo Pues que veáis un poquito Las mascotas Que os esperan ¡Mira qué guapa esta de pulpo! Esta está muy guapa, tío Me gusta bastante esta, ¿eh? Vale, ¿qué más? Ah, mira Como faraónicas ¡Ah! Esa era la zona Era como de faraones Y tal Y como de Egipto Pero tecnológico, ¿no? Como del futuro Vale, ahí está Las de hielo O las de nieve Como queráis Y el último huevo Que es este de aquí Así que sí Fijaos Las mascotas que yo tengo Son De hecho Vamos a verlo Un momento Son Pues sí Mira Es el Frosty Bite Beer El oso Que el oso Por cierto Es Este de aquí Del 8,1% Así que vamos a ver Si consigo Esta de aquí El 0,9 Y de hecho Para esto Voy a cambiarme El equipo de libros Voy a ponerme Este No, de hecho De hecho no voy a ponerme ese Voy a ponerme otro Pero con libros de suerte Vale, o sea Voy a mezclar Libros de suerte Y de hecho Vamos a poner esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y libros de De Shiny Vale Esto para apertura de No de Huge Sino de Bueno, aunque de Huge también Porque tengo el Huge Hunter Tengo aquí la poción Habilita y de 2,1% Sino esto para que me toquen Mascotas chetas mejores Vale Entonces Le damos Y vamos a sacar Unos 4 huevecitos A ver si conseguimos Mascotas Opes Bueno, llevo un ratito De momento no me ha tocado Ninguna de las que Mascotas que tienen Interrogante Que por cierto Me gustan mucho Las nuevas que hay Que es la de Esta de aquí Del muñeco de nieve Y la del El Prototype este Que por cierto Yo tengo una versión en Huge En verde Muy guapo A ver voy a alejarme un momentito Esta de aquí Esta de aquí la tengo yo En versión Mira esta de aquí La Huge M10 Prototype Pero aquí está en versión De nieve digamos Entonces de momento No va a salir ninguna de estas Esto es post trabajo Para hacerlo fuera de cámara Durante horas Y a ver si me sale O bien pues comprar La plaza detrás Pero me ha tocado alguna Incluso Shiny Rainbow De las de aquí Así que vamos a ver Si he mejorado un poquito El poder de las mascotas Porque todavía no he mirado nada Y se Ah mira se que me ha tocado What Pues no me he fijado tío Pues me ha tocado una eh De las de Interrogante En Rainbow además Uh let's go chavales 272 millones Tremendísima Pues mira De lujo Porque ya sabéis Lo que esto supone Que ahora Todo mi equipo De mascotas huge Y de titánica Está Muy por encima De este poder Porque sabéis que De por si son mejores Pero claro Encima hay que sumarle Que todas tienen charms Y que todas tienen mucho nivel Por lo tanto Están muy por encima Del poder de estas De esta de aquí Así que Tengo un equipazo Espectacular Y bueno chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Desblocando Todas las zonas Del mundo de Tech Muy guapo Siguiente vídeo chicos Que vais a tener después de este Enseñando donde están La ubicación de las 15 reliquias Shiny Y posteriormente El tercer vídeo de hoy Seguramente Va a ser enseñándonos Cómo son los 3 minijuegos Del mundo de Tech Así que espero que os encante De verdad Que os tenga tanto contenido Apoyadlo con un like De verdad Se agradece muchísimo Código Mian En la tienda de Robux Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao chao